Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía Mi cabeza estaba así y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Una noche, una noche, una noche, una noche, hay que hacer tu boca Y ya está tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Una noche, una noche, una tremenda nota Tú me miras y ya estoy en otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca zona mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Con una noche loca Con una noche loca Ay, besa tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Con una noche loca Con tremenda nota Oh 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 Oh, 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 oh